El pasaje bíblico de hoy Mateo capítulo 23 versículo 23 Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amados hermanos en Cristo, nuestro Dios es un Padre lleno de misericordia y compasión. Ama al ser humano profundamente. Profundamente. Ustedes, hermanos, que vienen a la iglesia, también aman a Dios y se esfuerzan por retribuir ese amor. Ahora bien, ¿alguna vez se ha preguntado qué es lo que Dios más desea de usted? Hoy les voy a hablar de cómo ser fieles a Dios y cómo mostrarle verdadero respeto. Es decir, les compartiré cómo cultivar en usted justicia, misericordia y fidelidad. En pocas palabras, es cultivar un corazón veraz. Hoy podrán saber este secreto y así honrarán a Dios cultivando esta clase de corazón. Antes de referirme al pasaje bíblico de hoy, les voy a narrar la historia de una familia. La madre había cumplido 60 años y sus hijos, luego de varios años sin verse, se reunieron para festejar esta fecha. La madre había quedado viuda muy joven. A pesar de ello y de todas las dificultades que tuvo que enfrentar, crió a sus hijos en forma ejemplar. Los hijos, repito, le habían organizado esta fiesta por su onomástico. Cada uno le había llevado el mejor regalo que pensaban era el más valioso para su mamá y lo habían puesto sobre la mesa. Uno le dio una enorme suma de dinero en efectivo. Otro le obsequió un collar y un anillo de oro puro, un pasaje de avión en primera clase y le llenó la despensa de alimentos. Y el menor le cocinó un plato de estofado de pollo. Sin embargo, la mamá miró con tranquilidad los regalos. Entonces tomó una porción del estofado de pollo que había sobre la mesa. Este platillo, repito, lo había hecho especialmente para ella su hijo menor con su esposa, quienes no tenían mayores ingresos. Todos los hijos se sorprendieron. Ese obsequio era el más modesto y menos costoso de todos. Además, todos creían que a su mamá no le gustaba el pollo. No obstante, la realidad era muy diferente. A ella le encantaba ese platillo. Antes, para que sus hijos se alimentaran mejor, la mamá les decía que no comía pollo porque estaba cansada de comerlo. Les decía esa pequeña mentira. El hijo menor, que conocía mejor el corazón de su mamá, le preparó el mejor regalo, el que más le agradaba, es decir, el estofado de pollo. Y le dijo que lo disfrutara y que comiera cuanto quisiera. La mujer aceptó con el mayor gozo este regalo, que había nacido del corazón de su hijo menor. Lo valoró más que cualquier otro obsequio. Para ella fue lo más valioso. Les digo algo. En mi caso, no fue hasta que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador que llegué a entender el corazón de mis padres. Mi papá, por ejemplo, decía que no le gustaba el pescado. En mi niñez, la situación de mi familia era muy pobre. Así que solo comíamos pescado en contadas ocasiones, es decir, en cumpleaños o celebraciones especiales. En esas oportunidades, toda la familia se sentaba en círculo y ponían el pescado en medio de la mesa. No obstante, algo raro sucedía. Mi padre no comía la parte central o más carnosa del pescado. Solo comía la cabeza. Jamás lo vi comer el lomo del pescado. Nos dejaba a nosotros, sus hijos, esa parte más jugosa. Y se limitaba a decirnos que, para él, la cabeza era la parte más sabrosa. Sin embargo, en la cabeza no había carne. Solo las agallas, los ojos y la boca. Y tampoco sabía muy bien. No obstante, papá solo comía la cabeza del pescado, arguyendo que era lo más sabroso. En esa época, nosotros, sus hijos, no sabíamos por qué él hacía eso. Únicamente lo supimos después. En mi caso, lo supe después de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador y haber cultivado mi corazón. Ahí pude comprender por qué papá nos decía esa pequeña mentira. Era para dejar que nosotros comiéramos la mejor parte del pescado. Si no lo hacía, a él le hubiese correspondido, como jefe de familia, la mejor parte. Nos metía para dejarlos comer lo mejor del pescado. Así llegué a entender el corazón de mi padre. Y así es como he vivido hasta el día de hoy, reflejando el corazón del Señor en mis acciones y comportamiento. Ahorro en todo lo que puedo, hasta en lo más mínimo. Y lo hago para ayudar a los más necesitados. Si no tuviera esa urgencia, ese sentir en mi corazón, simplemente me gastaría el dinero en otras cosas. Por eso, nada compro para mí. Ahorro cada centavo para darlo a los más necesitados. Hermanos, hoy estuve viendo nuestro canal GCN y estaban transmitiendo la serie de prédicas, los niveles de bondad. Asimismo, presentaron varios testimonios de hermanos. Bueno, al ver esta programación, pensé lo bueno que sería si todos los miembros de la iglesia pudieran acceder a nuestra televisora. Hay muchos de nuestros jóvenes que ya no van al cine, ni tampoco ven televisión secular. Me gustaría que tuvieran acceso a esta clase de programación cultural, de entretenimiento y de enseñanza de la palabra. Como les decía, en la medida en la que cultivé en mi ser, el corazón y el carácter del Señor, pude entender lo que mi padre sentía. Mi papá siempre comía arroz frío, incluso en invierno. Pregunto, ¿a quién en el mundo se le puede ocurrir comer en invierno arroz frío? Nosotros, en esa época, pensábamos que era por su carácter tan especial. Sin embargo, luego lo pude comprender. Pude entender por qué mi papá hacía eso. En ese tiempo, no teníamos soya arrocera que pudiera mantener caliente el arroz. Así que, para hacer el arroz, mamá tenía que hervir el agua y cocer el arroz para así servirlo caliente o tibio a mi papá. Y eso requería tiempo y gasto. Así que, para ahorrar, papá comía el arroz frío. Nos mentía por amor, para no ser molestia a la familia. En la mañana, mamá hacía el arroz y estaba caliente. Pero, luego de unas pocas horas, en invierno, ya se enfriaba. En esa época, no había microondas para volverlo a calentar. Así que, para volverlo a servir caliente, mi mamá tenía que volver a poner la olla con arroz en agua hirviendo. En fin, era todo un problema. Por eso, papá decía que le gustaba comer el arroz frío. Yo trataba de imaginar algo bueno en comer el arroz frío, pero no podía hacerlo, menos en invierno. Más bien parecía adoquines de arroz frío, tipo frozen o congelado. Como les decía, no fue hasta que cultivé el corazón del Señor en mi ser y en mi carácter que pude entender a mi padre. Y me di cuenta que mi padre ahorraba dinero y se abstenía de casi todo para que nosotros, sus hijos, no pasáramos por la misma escasez que él pasó. Ahora bien, mi madre se sacrificó más por nosotros, tanto que no podría expresarlo con palabras. Tan solo pensar en ella me hace llorar de emoción y gratitud. El amor de mi padre era grande. No obstante, el de mi madre por sus hijos era aún mayor. Mi madre, que yo recuerdo, nunca se compró zapatos nuevos, a pesar de tener los suyos completamente gastados. Tampoco se compraba ropa nueva. Ahorraba cada céntimo y lo invertía en sus hijos. Caminaba 15 kilómetros de ida para ir al mercado más grande y vender algunas cosas que hacía y comprar alimentos para la semana. Es decir, andaba 30 kilómetros ida y vuelta. Y cargaba en la cabeza todo lo que llevaba. El mercado más cercano quedaba a 8 kilómetros. Así que igual tenía que caminar al menos 16 kilómetros ida y vuelta. Había un bus que llevaba al mercado. Sin embargo, no lo tomaba para ahorrar el dinero del pasaje. Caminaba y caminaba. Se sacrificaba por sus hijos de esa manera. Hermanos, una pregunta. Cuando los padres envejecen, ¿acaso los hijos valoran su sacrificio y cumplen con su deber de hijos? Les digo algo de todo corazón. Yo me he esforzado al máximo por hacerlo. No obstante, cuando miro atrás y recuerdo lo mucho que me amaron, pienso que no ha sido suficiente. Comparado con el amor de los padres, el amor de los hijos es nada. Los que tienen aún vivos a sus padres y van a visitarlos. Por favor, háganlos felices. Sean buenos con ellos. Con el tiempo verán que no se arrepentirán de haberlo hecho. Por eso, siempre he enseñado a los que colaboran conmigo a ser fieles en sus deberes y responsabilidades. Les digo que cada vez que reciban su salario, se aseguren de enviar algo a sus padres. Y se los reitero varias veces para que no se olviden de hacerlo. Hermanos, lo que acabo de narrarles tal vez solo les parezca una buena historia. Sin embargo, podemos extraer algunas enseñanzas espirituales de todo esto. Al presentar su ofrenda, por ejemplo, Dios también desea su corazón en esa ofrenda. Es decir, si se esfuerza por conocer el corazón de Dios y por servirle con amor, Dios se complacerá. Marcos capítulo 12, versículo 30, explica cómo es el corazón de Dios. El Señor dijo, llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El mismo Señor enfatizó que ese es el más importante de todos los mandamientos. Y es lo que siempre les he enseñado, que amen a Dios por sobre todo y por sobre todos. Tal vez algunos padres se sorprendan por lo que digo. No obstante, amar a Dios más que a cualquier otra persona no significa dejar de amar a la familia o a los padres. Si realmente me entendieran, desecharían todo argumento y mal pensamiento. Si amaran a Dios, por sobre todo, su corazón se ensancharía para amar más a más almas. Dice el pasaje, llamarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Entre todos los mandamientos, este es el principal. Sin embargo, hay quienes aparentan obedecer todos los mandamientos. No obstante, no guardan este mandamiento que es el principal entre todos. El pasaje del hombre rico, descrito en el capítulo 10 de Marcos, es un claro ejemplo de esto. Lo recuerdan. En Marcos capítulo 10, versículo 17, este joven vino corriendo al Señor Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le respondió que debía guardar todos los mandamientos. Y el joven le dice en el versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por esta respuesta tan firme y segura, se puede inferir que este hombre obedecía la ley en forma estricta y recta. El siguiente versículo menciona que Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pregunta, ¿acaso el joven rico respondió con un amén y siguió al Señor? Marcos capítulo 10, versículo 22, nos da la respuesta. Pero él, es decir, el joven rico, continúa. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, este joven creía que amaba a Dios porque obedecía todos sus mandamientos. Sin embargo, cuando el Señor le pidió entrega total, el joven, como era muy rico, se puso muy triste y se fue desanimado. Fue muy diferente al caso de Pedro y de los otros discípulos quienes obedecieron inmediatamente la palabra del Señor y lo siguieron. En la Biblia, los siervos de Dios nunca dieron pretextos cuando Dios los llamó. Tan solo decían amén y obedecían. Piense tan solo en Abraham. Cuando Dios le dijo que dejara a su familia y saliera de su tierra, a pesar que no le indicó dónde iba, el patriarca asintió con un amén y salió de su pueblo. Fue lo mismo con el apóstol Pedro, con Pablo y con los otros discípulos del Señor. Cuando Dios los llamó, tan solo obedecieron. Inmediatamente abandonaron lo que estaban haciendo. Dejaron sus redes de pesca, su familia, en fin, lo dejaron todo. Lo mismo fue con Eliseo. Los siervos de Dios, repito, solo obedecieron cuando Dios los llamó. Yo también estoy haciendo ese mismo llamado hoy en día. No obstante, hay algunos que dudan porque no se los pido directamente. Se excusan diciendo eso. Los que en verdad aman a Dios y a las almas y obedecen completamente el llamado de Dios, son verdaderos siervos de Dios. A los que no responden el llamado, no los juzgo ni los puedo culpar porque no los he llamado personalmente. De cualquier forma, al dudar y rehusar el llamado, ellos mismos se han excluido. Otros afirman que obedecerán luego que terminen de pagar sus deudas. Hermano, si Dios los llama, responda con un amén y obedezca. Dios abrirá puertas para solucionar cualquier problema. Gracias a Dios, son muy pocos los que han resistido el llamado de Dios. Reitero, si Dios los llama, todo lo que tiene que responder es amén. Preocuparse de su sustento no lo llevará a ninguna parte. Como les decía, los discípulos dejaron sus barcas y redes que representaban su medio de vida, su sustento diario, incluso dejaron a sus familias para seguir al Señor. Volviendo al joven rico, ¿cuál cree que era su problema? Había vivido una vida recta y correcta exteriormente. Sin embargo, en su corazón se amaba más a sí mismo que al Señor. Al final, rechazó la gloria de ser discípulo del Señor. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Qué le habría respondido usted al Señor? Los que siempre vienen a los cultos, oran continuamente y meditan en la palabra, podrán creer que viven por la palabra de Dios. Si usted sabe la palabra y ocupa algún cargo en la iglesia, muy bien podría pensar eso. No obstante, tal vez no ame al Señor con todo su corazón. Le pregunto, ¿ama usted al Señor con todo su corazón? A ver, miembros del coro y de la danza y del comité de arte, ¿aman al Señor con todo su corazón? ¿Lo hacen? Si en verdad amaran al Señor con todo su corazón, ¿por qué no vienen a la oración todos los días? La Biblia claramente señala que dejar de orar es pecado. Repito la pregunta, si aman a Dios como dicen que lo aman, ¿por qué dejan de orar? ¿O acaso oran todos los días? Hermanos, sin importar si otros lo ven o no, usted debería orar y vivir de acuerdo a la palabra. Esta es la verdad. Yo busco esta clase de hermanos. Desde hace tiempo lo vengo haciendo. Busco a quienes amen de verdad a Dios. Y si los hallo, los amaré con todo mi corazón y les daré todo lo que tengo. Pero, ¿saben algo? No es fácil encontrar esta clase de siervos. Dios también está buscando esta misma clase de personas que lo amen con todo su corazón. Que no den pretextos ni excusas, sino que realmente lo amen de todo corazón. En cuanto a mí, he pasado por todo tipo de pruebas. Y Dios me ha guiado y me ha bendecido dándome la mayor de todas las bendiciones. Espero que, a través de este mensaje, llegue a evaluar su corazón. No en base a obras externas, sino por la medida en la que su carácter y su corazón han sido transformados. Con esto termino. Amados hermanos, En el tiempo del Señor Jesús, los líderes religiosos judíos guardaban la ley en forma estricta. Sin embargo, el Señor los reprendió e increpó duramente. El pasaje bíblico de hoy, en Mateo capítulo 23, versículo 23, menciona claramente la fuerte amonestación que el Señor le dio a esos religiosos. Y dice así, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los escribas y fariseos obedecían no solo la ley, sino también las normas o las tradiciones de los ancianos. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis, hiernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir, libra a tus hijos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia. Con el fuego del Espíritu Santo, a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Padre, responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Señor, protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.